Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, porque si no YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. Y dar las gracias a la gente que comparte estos vídeos por WhatsApp, que algunos han compartido y es de gran ayuda al canal. Bueno, vamos con una pregunta, creo que vaya a ser un vídeo rápido. Ya hemos hablado de esto en otros vídeos, pero la gran importancia que tiene. Y aquí estamos viendo, vamos a hablar del estrés hídrico. Y una pregunta que se está haciendo la gente, ¿qué es el estrés hídrico? Si cuando hablamos de estrés hídrico es solo falta de agua o si también es exceso de agua. Bueno, vamos a aclarar esto ahora mismo. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Si alguien quiere alguna asesoría conmigo, no es gratuita, pero es por un precio económico. Me podéis hablar por ahí, por ese número de teléfono, vía WhatsApp. Bueno, seguimos. El estrés hídrico. ¿Qué es esto del estrés hídrico? El estrés hídrico, lo primero que hay que decir, que puede ser causado tanto por la falta de agua como por el exceso de agua. Aquí en el vídeo estamos viendo unas plantas, cuando salen las imágenes con las flores, también decir que, a ver, falta de agua, vamos a ver cómo las hojas del aguacate tienden a ponerse hacia abajo. Ahí ya la planta está teniendo un estrés hídrico. Entonces, ya hemos hablado de esto, por ejemplo, la importancia de que no debemos de tener estrés hídrico en ninguna fase del cultivo, pero sobre todo en la fase de floración no debemos de tener estrés hídrico porque ya hemos visto que cuando hay un estrés hídrico, ya sea por falta o por exceso, también por exceso, puede haber estrés hídrico. Cuando hablamos de estrés hídrico es tanto por falta o por el exceso, pero vamos a hablar primero por la falta de agua, que es lo que estamos viendo aquí en estas imágenes y después vamos a ver algunas características de exceso de agua. Lo que estamos viendo aquí principalmente no es que tenga falta de agua en las imágenes que estamos viendo, sino cuando tenemos una floración abundante, como estamos viendo en esta planta de aguacate. Al principio, al principio del vídeo, si os fijáis, podéis ir para atrás a verlo y ahora voy a poner algunas imágenes más de un árbol que no tiene, no tiene flor y se ven las hojas como están hacia abajo. Eso es síntoma de estrés, de estrés hídrico. Ese es un caso de estrés hídrico. Las hojas, claro, tienden a ir para abajo, no tenemos que esperar hasta ese punto. Aquí durante la floración lo que estamos viendo es que cuando hay una floración muy abundante, como ya hemos hablado, la época de floración o plantas con una floración tan abundante como esta requiere tanta energía que no significa que haya un estrés hídrico, sino que eso, que la planta requiere tanta energía que las hojas tienden a doblarse hacia abajo y muchas plantas tienden a perder hoja también cuando hay una floración muy abundante porque es un requerimiento de energía muy grande. Por eso es bueno lo que hemos hablado en otros vídeos, las aplicaciones de microelementos, porosín y no olvidarnos también del fósforo. Puede ser un fosfato monoamónico también importante hacer una o dos aplicaciones de esta sustancia, del fósforo, en época de floración. Bueno, eso por una parte, ahí estamos viendo en estas imágenes un estrés hídrico por falta de agua. Acordémonos, falta de agua. Voy a poner un vídeo o lo podéis buscar, pero a ver si lo pongo de cómo saber cuándo tenemos que regar porque la gente tiene muchas dudas. Acordémonos, mitad, por lo menos mitad de las raíces son reglas fáciles, básicas, pero que funcionan. ¿Qué es lo que nos hace falta? No queremos saber tampoco, la agricultura tiene que ser algo milimétrico de tanto litro a árbol. No pasa nada si le pones tres litros de agua más a tu árbol, no se va a morir, tampoco le va a dar fitóstora. Por eso, otra cosa es que tú siempre tengas tu planta de aguacate con las raíces mojadas, siempre con las raíces mojadas, siempre con las raíces mojadas. Esto no, esto no lo podemos hacer porque ahí ya estás regando en exceso. Tú tienes que regar hoy más o menos, podríamos decir, en otro vídeo vamos a hablar un poco de frecuencias de riego, pero es que tampoco puedo dar una frecuencia exacta porque es que esto varía dependiendo de, o sea, depende principalmente de estos dos factores, del tipo de tierra que tú tengas, que cuanto más arenosa sea, más va a drenar y más, con más frecuencia tienes que regar, y del tipo de clima donde tú, en la época del año que estemos o lo que sea. Pero bueno, esto lo voy a hacer otro vídeo explicándolo un poquito mejor, que si no se hace este vídeo muy largo. Bueno, ya vimos el estrés hídrico por falta de agua, ¿vale? Ahora vamos a ver un estrés, bueno, no, no, creo que no tengo imágenes aquí, pero si no, para que os hagáis una idea, un estrés hídrico, ya lo que estaba hablando, no podemos tener siempre la tierra de nuestro aguacate, siempre tiene que mantener un poquito de humedad, un poquito. La tierra de nuestro aguacate, donde están las raíces, no debe de secarse al 100% que se haga polvo, o sea, que esté seca, seca, no. Siempre tenemos que mantener un poco de humedad. Esto podemos hacer eso, regamos, esperamos unos días, esperamos una semana, incluso podemos esperar una semana, y cuando vamos que la tierra ya casi que no tiene humedad, ahí tenemos que volver a regar, porque si no, la planta va a entrar en un estrés hídrico. Pero tampoco podemos estar regando nuestra planta de aguacate todos los días, o sí, o casi todos los días. No puede estar las raíces, la tierra no puede estar siempre, como se dice aquí, enchumbada, se dice aquí, o sea, con mucha, mucha agua siempre. Tú puedes hacer un buen riego y después tienes que esperar varios días a que esa agua se evapore un poco, la planta chupe su agua, y nada. Hay un vídeo de cómo regar uno o dos, de cómo saber cuándo tenemos que regar. Lo podéis buscar, que os aparece. Se ve una mano con un puño de tierra, ¿vale? Bueno, que me lío. El exceso de agua. Cuando tenemos exceso de agua, la planta tiende hasta las hojas a amarillarse, porque es lo mismo que con una deficiencia. Cuando tenemos siempre la planta con esa humedad, esa humedad, esa humedad, llega un punto de que las raíces se empiezan a podrir y les cae, les puede llegar a caer este hongo tan peligroso para el aguacate, que es la fitóstora. Entonces tampoco tenemos que estar regando todos los días, ¿vale? Las hojas se ponen hasta amarillas cuando estamos haciendo esto. La sintomatología se caracteriza por amarillamiento de las hojas, esto en el exceso de agua, y retraso del desarrollo de nuevos brotes, ¿vale? Y ya, si tú ves eso, dejas de regar y la planta sigue así, pues, lo siento decírtelo, pero lo más probable es que ya le haya afectado el hongo fitóstora. Entonces tenemos que tener un buen manejo del riego y nada, espero haber respondido esta pregunta, que es eso, estrés hídrico, tanto puede ser por un exceso de agua como por falta de agua, ¿vale? Para la gente que tenía dudas, es una pregunta que se hace la gente, que es esto del estrés hídrico y nada. Tenemos que aprender a regar y tenemos también no solo aprender a regar, tan importante, sino que no tiene mucha complicación, es fácil. Y también la importancia en el aguacate de un buen sistema de riego, ¿vale? Yo ya he hablado que, por ejemplo, en planta pequeña el riego por goteo sí funciona los dos primeros años, pero que ya después en planta grande yo no lo recomiendo porque tienes que utilizar un montón de manguera. Démonos cuenta de esta simple regla, que la mitad o más de las raíces de tu planta de aguacate se tienen que mojar para que tu planta de aguacate se desarrolle en buenas condiciones, ¿vale? Esto lo tengo comprobado porque en mi finca hay unas cuantas plantas que no se han desarrollado todo lo bien que deberían por el tema este de no tener un muy buen sistema de riego, ¿vale? Entonces tenemos que estar pendientes de todas estas cosas. Bueno, no quiero alargar más el vídeo y un saludo.